en esta última sección de pandas veremos como combinar data frames si tienes varios data frames y deseas agregarlos juntos puedes utilizar el método concat como lo hicimos anteriormente para combinarlos ya sea verticalmente añadiendo filas u horizontalmente añadiendo columnas te voy a enseñar la forma primero como añadirlas de forma vertical entonces por ejemplo la forma horizontal es completamente pues digamos que straightforward, es como que igual, pero vamos con el ejemplo, supongamos que tenemos este data frame lo voy a copiar por acá y vamos a crear un segundo data frame de ejemplo y supongamos que este data frame tiene los siguientes los siguientes datos o sea tú puedes pausar el video como ya siempre lo hemos hecho y pues copiar el diccionario corremos estas celdas imprimimos de F1 bueno aquí lo voy a poner de F1 es igual a esto lo corremos de nuevo corremos de nuevo esto y corremos ahora también de F2 bueno aquí me faltó poner las ciudades de hecho vamos a reutilizar este este que está aquí vamos a decirle de F1 es igual a esto para hacerlo de forma este correcta lo corremos corremos de F1 y de F2 y como ves tenemos dos data frames que tienen nombre edad ciudad y tienen en común esto entonces si queremos combinarlos de alguna manera pues combinarlos implica en añadir las filas de este data frame a este data frame entonces vamos a generar una variable que se llame dfconvinet igual a pd.concat y vamos a concatenar tanto df1 como df2 y de nuevo ponemos ignore index como true imprimimos dfconvinet y como ves hemos combinado ambos data frames y hemos ignorado los índices y pues pandas ya se encargaron de gestionar que índice tiene que ir en cada caso en el siguiente video este bueno ya hemos finalizado el módulo de pandas y pues aquí habrás aprendido como agregar nuevos datos manipulación de datos con pandas este y toda la que hemos visto de tratamiento de datos es muy importante para la ciencia de datos en el siguiente en la siguiente sección del curso empezaremos a estudiar NumPy y después de NumPy ya viene la introducción a visualización de datos y pues propiamente ya posteriormente empezaremos con lo que es análisis de datos exploratorios en análisis univariado y variado multivariado y demás todos los tipos de análisis los vamos a ver espero que te haya gustado el curso hasta este momento dale like suscríbete y compártelo con tus amigos vamos a ver vamos a ver